Carlita, quítese, le la llave a Aurel López, dice. Ah, dije, papá, que le está diciendo que Dios hoy su amor, pero su amor platónico. Dije, que el suelo está diciendo que es mi amor platónico, algo así, como que Dios hoy su amor platónico. No nos salgan de control, hombre, no nos salgan de control. Entonces, quítemele a mí, dije, mi papá. ¿Cómo así, papá? No, déjela, quítese, eh. Díjela, quítese, eh. No, por mí no hay problema. Por mí no hay problema, papá, sus órdenes aquí. Sí, sus órdenes aún cumplidas, padre. Ok, sus órdenes aún cumplidas, que no se preocupe. Amigos, saludos para todos. Eso que acaban de escuchar solo es una parte de todo lo que se viene en este video. mensaje importante, urgente, para todos los financistas, protectores y apoyadores de la reina Bagre. Su imperio, su reinado construido a base de mentiras, engaños y artimañas, viene para abajo, muchachos. Esta estructura criminal, ya va en picada, así como lo escucha. Déjeme decirle que usted, que deja de hartarse para mandarle a esta puerca, usted es un mollera sumida, un reverendo inteligente. ¿Sabe por qué? Usted no significa nada, absolutamente nada para ella. Y se lo voy a demostrar aquí, no con mis palabras, sino con los actos de esta chancha, de esta delincuente. Les voy a contar un poco rapidito de cómo pasaron las cosas, para que entiendan bien. El día de ayer, esta puerca abrió un en vivo. Apenas iba empezando cuando llegó un bobo, un inteligente, mollera sumida, de esos que caminan defendiéndola. Ella lo tenía hasta de azulito. Oiga bien, ponga atención. Entonces, este chancho le mandó un super chat. Se despojó de dinero. Qué bien lo pudo utilizar en algo mejor. No sé, una soda, un pan, en un plato de comida. Pero él decidió mandárselo a ella. Entonces, ella le respondió con un gran amor, con esa salsa de mi amor. Es más, escuche cómo ella le respondió a este chancho cuando le mandó el super chat. Gracias. Gracias, Orlin. Gracias, mi amor, por el super chat. Qué lindo es. Miren. Gracias, Orlin. Gracias, mi amor, por el super chat. Ahí lo tienen, señores. Así fue como ella le respondió, le agradeció al mollera sumida. Pero minutos después, este vago se quedó todavía en el chat comentándole ahí con cariño. Pensó él que por un super chat o porque ya le ha mandado muchas remesas, pues ella lo va a atender o lo va a tratar con un, no sé, de una manera diferente a los demás. Entonces pasa que llegó su mariscal principal, el mariscal cibernético, el madrazo, el supuesto padre llegó y no le gustó, señores. Que aquel se había quedado diciéndole mi amor, porque obviamente pues le dio celos. El hecho que el vato tenga 85 años no quiere decir que no le van a dar. O sea, sí, le dio celos. Hay que entenderlo por ese lado, ey. Él está cultivando ahí todas sus finanzas se van ahí. Entonces se molestó y le pidió que le quitara la llave al puerco este que le había mandado a super chat al que le ya le mandó para matarle el hambre. Y no es que yo sea el cansativo, pero es la verdad. Entonces, señores, le dijo que por favor se la quitara o de lo contrario que se la quitara a él. Oiga bien, y sabe que hizo esta puerca sabiendo que aquel le había mandado a super chat. No se lo pensó ni dos veces, muchachos, ni dos veces para quitarle la llave a ese chancho. Oiga bien, se la quitó y se burlan. Escúchela usted mismo con sus oídos. Se burlaron del pobre bobo que mandó el super chat. Riéndose, padre, sus deseos son órdenes. Carlita, quítale la llave a Orlen López, dice. ¿A quién dice? A Orlen López. ¿Por qué me van a quitar la llave? Solo quiero decir que a Carlita... Ah, dije, papá, que le está diciendo que Dios hoy su amor, pero su amor platónico. Dije, que el suelo está diciendo que es mi amor platónico, algo así, como que Dios hoy su amor platónico. Ah, ok. ¿Sabes que aquí los hombres me cuidan? Aquí los hombres no les gusta que usted esté diciendo cada rato que es mi amor. No les gusta. Es que estos hombres me cuidan, hermanos. Yo aquí tengo papá, tengo tíos, tengo padrinos, tengo hermanos, tengo hermanas. Y a ellos no les gusta como que... No nos salgan de control, hombre, no nos salgan de control. Entonces, quíteme a mí, déjeme, papá. ¿Cómo, sí, papá? No, quíteme, quíteme, quíteme. No, por mí no hay problema. Por mí no hay problema, papá. Sus órdenes aquí. Sus órdenes son cumplidas, padre. ¿Ok? Sus órdenes son cumplidas, usted no se preocupe. Bueno, señores, ahí lo tienen. Para el que quiera entender, que entienda. Y el que no, pues que siga inteligente mandándole plata a esta chancha. Pero la realidad de las cosas es que ella es una malagradecida y usted no vale nada para ella solo por el hecho de que le mate el hambre. Ahora en día, todos esos que le están mandando, plata, el día de mañana los van a sacar así como sacaron a este chancho bloqueado hasta del WhatsApp, de todos lados. Nomás para que se dé cuenta. Lo que pasa también, muchachos, que como ella tiene un chingo de mariscales cibernéticos, todos esos supuestos padres, tíos, padrinos, hermanos, todos esos son machos de ella, entonces por ley tiene que hacerle caso. Usted ya puede haber mandado lo que haya mandado, pero si no se encuentra en uno de ellos, no es un mariscal cibernético de ella, usted vale madres. Así como lo escucha, yo lo siento mucho por la mujercita, porque de hecho ya sacó hasta la madre, ya la sacó. Mire, una patada para afuera. Al que quiera entender, que entiende y el que no, siga de mollera sumida. Será hasta la próxima. Cuídese y bendiciones.